Seguimos trabajando para el fortalecimiento del sistema eléctrico en el Estado de Sucre. Con los trabajos que hoy estamos realizando aquí en la subestación Chacopata, independizando los circuitos Caimancito y Chacopata, ayudando a un mejoramiento del sistema eléctrico nacional. Con estas labores estamos mejorando el servicio eléctrico en las poblaciones de Chacopata, Caimancito y Guayacán. Gracias.